Pues la camarita para los vlogs Let's go baby Bolivia Panamá primero Vamos a ir para allá Es la primera vez en dos años Dos años Bolivia es una Santa Cruz, Costa Rica y La Paz Yeah, yeah ¿Verdad Freddy? Ay Dios ¿Quién sabe para dónde se fue? Yo me voy a encargar de grabar todo Beto, ¿estás seguro de la puerta para dónde es? No sé ¿No? Puerta 8 Pues está bien, vamos bien ¿Es por dónde? ¿Por acá? Acá Para acá Aquí los esperamos Me dijo DJ, graba todo Estúpida Mi pelo idiota Ya mero subimos Ay güey No se ve bien Bien guapo ¿Qué dice Freddy ahí? De güey De güey ¿Qué dice ahí Freddy? Chocolate Es lo Que yo quiero Ay mamacita Yo me desespero Y ya me desespero Y ya me desespero Yeah TCH Si me warns que no alcanzamos No Ah D Practico ¿Qué? Gel No, ¿y tú? Allá compramos gel Vamos a Panamá y después a Bolivia es momento del bajón oh yeah de DJ no hombre estos videos se ven bien chidos que comiste profe? un sándwich que se apagó el DJ gracias a Dios gracias a Dios algo de comida un sándwich que le robé a DJ los cachetitos los cachetitos buenos todos estamos a punto de volver porte y boleto porte y boleto yo sé que mucha gente va a encabronar con este pedo pero me vale la pena un minuto donde llamamos para Bolivia ¿a dónde llegamos? llegamos ¿a dónde? a Panamá estamos en Panamá 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 Panaméo 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 estamos ya en Panamá aquí soy el Freddy a ver qué tal Panamá llegamos panaméo para Bolivia vamos para Bolivia a Bolivia Javier oh bueno el amadeus grabando Pidiendo comida Aquí el Fused Tea es algo un tanto diferente En México es otra presentación Sí Sí No, no tengo A dormir A dormir A dormir Ya no les cuento La transmisión Este es para un blog, amigos Díganosle Say hi Say hi ¿Freddy? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sí, ya volvemos, ya estamos aquí Nueve horas Bueno, nueve horas Dormimos, comemos, dormimos, comemos y ya va Cagamos No, Freddy ¿Qué pasó? Ahí vamos, ahí vamos Ya me he visto Gran nariz Ay, vamos Un poquito de aeropuerto Estoy, DJ, Freddy El bravo J descansando J descansando Aterrizamos en Bolivia Aterrizamos en Bolivia Gracias ¿Dónde? Perdón En Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Alarmazo Aterrizamos Llegamos Por fin Por fin, por fin, por fin DJ ¿Qué sientes en tu corazón, Alfrederick? Ya, bro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo? En Bolivia ¿Qué parte de Bolivia? Santa Cruz Santa Cruz Ay, Dios Ay, Dios Ay, güey Vamos aquí, digo Freddy Mi estrella Ahí está Bienvenido a Santa Cruz De la Sierra Bolivia Aquí, Hermoso Chávez Bienvenido a Santa Cruz No 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 Gracias por ver el video.